Música Anunciando una campaña para poder reparar esa silla de ruedas para todos los que son beneficiados de MAPEC ¿Cómo se está haciendo la coordinación? ¿Tal vez dónde pueden acercarse para poder dejar la silla de ruedas? Para que le den el mantenimiento correspondiente Sí, sí, no, este, corroborando lo que tú estás manifestando, o sea, este 15 de diciembre estaremos realizando justamente el mantenimiento de implementos biomecánicos, ¿no? Todo aquel que tenga un problema con silla de ruedas, bastón, moleto o andador acercarse a la oficina de MAPEC en la Casa de la Cultura y poder así inscribirlos y ver sus experiencias de implementos biomecánicos que tengan que nos están visitando y poder darles este mantenimiento Queremos ver qué tienen y poder así nosotros tratar de darles en parte la solución, ¿no? ¿No va a ser totalmente gratis a la población? ¿Solamente a los que son beneficiados, a los que no son beneficiados de MAPEC? Sí, es totalmente gratuito, no solamente a los beneficiarios que le mandamos con silla de ruedas todo aquel que tenga en su casa algún problema con silla de ruedas nosotros les estaremos gustosamente dándole algunas facilidades y soluciones en la medida que se pueda, ¿no? Así que les espero aquí en la Casa de la Cultura vengan nada más gustosamente, nos estamos debiendo para servirles y darles una solución al problema del implemento biomecánico que tengan, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que tendrían que llevar ese día para la inscripción? Su DNI del usuario de la silla de ruedas y poder ellos ahí llenar la picha y determinar qué problemas tienen para ver si ellos me han dicho justamente ver qué problemas tienen y poder nosotros buscar, de repente, algunos tienen problemas de un eje, un rodaje, de repente rayos queremos ver también si vamos a darles una pintadita también a algunos y poder darles así algo que puedan ellos desplazarse en una forma cómoda, ¿no? Está bien, Rafael, mi parte de Mapesa está gestionando también para poder dar nuevas sillas de ruedas, andadores, bastones, ¿tal vez está ocurriendo también esto? Sí, estamos a la espera nomás, justamente antes de ayer estuve hablando con el gerente municipal, con el doctor Tochiro, a la cual me dijo que ya había pasado ya un presupuesto y ya están, curiosamente, acompañando nuevamente el implemento biomecánico, ¿no? Ya he hecho mis requerimientos y a la espera, el andador de bastones, que no tienen un implemento biomecánico, ya que tengo ahí en la sala de espera, tengo varios, varios que me llegan ya, me han dejado ya sufrir para darles, tengo un andador, una silla de ruedas o un bastón, ¿no? Y seguimos así trabajando, trabajando bien de ellos, ¿no? Para darles una mejor calidad, ¿no? Y lo que queremos que nuestro estilo salga, lucid, sea como sido inclusivo, ¿no? Bueno, Rafael, finalmente la importancia de asociarlos a la MAPEC porque reciben muchos beneficios por parte de la oficina de MAPEC de la municipalidad, entonces que se les lleve a los familiares también a inscribirse, que puedan ser certificados y puedan pertenecer a MAPEC. Sí, justamente, ¿no? Lo que estoy diciendo es la importancia de la familia, ¿no? La importancia porque hay algunos que tienen personas con discapacidad, escuchan que se les está dando justamente esta pensión y vienen a mi oficina, me dicen, señor, este me dice a mi hijo, no tiene ninguna pensión, le digo, ¿Quién es su hijo, no? Le digo, y busco justamente en el sistema, le digo, no, no está escrito, le digo, justamente aquí en la MAPEC porque yo conozco, ya lo conozco a todos mis usuarios, le digo, señor, no está, le digo, más bien empecemos ya, le digo, más bien de aquí hacer las gestiones para que él también sea usuario. Ayer, justamente, agradezco mucho a la doctora Rosalvita, ¿no?, la que trabaja en SIFON, ¿no?, y a las diferentes unidades. Ella me envió ayer justamente una persona con un niño, una madre con un niño, a la cual esté persona con discapacidad, y allí me he organizado, no atendía ella ningún diagnóstico, me fui a ver con el doctor Dani y el doctor Casana, ya ha sido evaluada esa niña y ahora aumentamos a la espera de que venga la médica de certificadura, ya que ellos han determinado y han visto que sí es una niña con discapacidad severa, ¿no?, y mucho más mejor porque está en pobreza extrema, y por ahí lo vamos a ayudar para que pueda también tener su pensión, ¿no? Así como ellos, ¿cuántos habrán? Pues, o le digo a la familia, acérquense a mi oficina para poder apoyarles, ¿no?, a través de esta área, ¿no?, de nuestro distrito, que es tan importante, ¿no?, bien de las personas vulnerables.